Bien, como estamos con el doctor Willy Flores, comerciante de pollos. Bueno, en estas fiestas ya de Navidad que se acerca, ¿cómo está el tema de la demanda de pollos, los precios, y también el tema del pavo que se va a vender en estos sectores del mercado de Miramar? ¿Qué tal, don Willy? ¿Qué tal, buenos días? Buenos días, amigo periodista, también buenos días al pueblo de la provincia de Hilo. Bueno, sí, mira, podemos suponer, ¿cómo se llama?, que debe crecer la demanda de pollo, ¿no?, para estas fiestas, pero no. Al contrario, ¿no?, está un poco baja la demanda, ¿no?, debido, pues, a esta recesión económica, donde las pocas están muy caras, ¿no? Más también que el pollo ha subido casi durante un mes seguido, dos soles treinta por kilo. Por lo tanto, pues, se inquerece más el pollo, ¿no? Y que pueda subir, la verdad que yo no lo sé. Eso depende bastante, ¿no?, de la empresa San Fernando, si es que lo sube más, o lo mantiene, o lo baja. Pero para mí, yo, a mí me conviene que el pollo baje de precio para que haya un poco más de demanda, porque subir el precio, ¿no?, de la carne de pollo sería, como se llama, un poquito que bajar la demanda, ¿no? O sea, puede ser que haya menos venta, ¿no?, porque la coerción también, este, no está, pues, ¿no?, en las buenas condiciones económicas, ¿no?, como para comprarse dos, tres pollos, ¿no?, o cuatro pollos, debido a que los salarios están congelados y el costo de vida está demasiado carísimo, ¿no? Y eso, como te digo, que todo depende, ¿no?, de la granja productora de San Fernando. Ellos son los que tienen que decidir el precio, ¿no?, del pollo en esta semana, porque ya, pues, el día 24, pues, es el día, ¿no?, o sea, mano, de... Nochebuena. Nochebuena. Sí, pero, como te digo, actualmente, ¿no?, este, la tendencia de la demanda de pollo, este, no ha crecido, si no... está bajo. ¿A cuánto está el precio, por qué? Ahí también, pues, el pollo está para venderlo a 11.80, pero algunos lo están ofreciendo a 11.50 con el fin de no quedarse con productos. A otros no nos conviene que suba el pollo porque a subir, aparte que baja la demanda, nosotros estamos ganando demasiado poco. Imagínate que la empresa durante un mes continuo ha subido pollo, dos soles treinta. Bueno, ellos se aseguran su ganancia, ¿no?, pero el perjudicado, pues, es el que vende y también el público, ¿no?, porque ya compra menos. Entonces, por ese lado, yo creo que esto ya es un tema, ¿no?, de reflexión y conciencia, ¿no?, de parte también de la empresa productora San Fernando, lo que es una empresa monopólica a nivel de región sur y son los que ponen, ¿no?, los precios del mercado, ¿no?, porque no casi, no tienen ningún tipo de competencia acá en la provincia de Hilo o en Boque o en otros sectores. Por lo tanto, ya eso es política empresarial. No, ya no es casi el otro, ¿no? ¿Hay demanda de pavo también aquí en esta demanda de mercado? Sí, pero aún te están preguntando por pavo, pero es muy poco, ¿no? El año pasado preguntaban más. O sea, hay un actor que se preguntaba más, ¿cómo usar por la carne de pavo, no?, pero ahora te he visto que están preguntando muy poco. De repente, será que por los precios, ¿no? O sea, aquí hay un poco este... El dinero que se gana no alcanza para todo, todo está caro, ¿no?, debido a esta gravísima crisis económica recesiva que hay en el país, ¿no?, debido a la crisis política que todavía tenemos en este país. Hay una crisis entre la población y el Estado peruano, ¿no?, que es el gobierno y el Congreso, y la falta, ¿no?, de credibilidad y confianza de los empresarios, ¿no?, para invertir, ¿no?, en el país. Y eso genera una mayor crisis. Bueno, como digo, ¿cómo se llama? Ya esa es materia también de nosotros, los peruanos, ¿no?, el pueblo, tenemos que estar bien unidos, como se llama, para cambiar las cosas, porque por lo que escuchamos, ¿no?, lo que pasa en el Congreso, en la Política Nacional, todo está pésimo, todo está pésimo, mucha corrupción en toda la parte del Estado, ¿no?, y eso perjudica bastante, ¿no?, la situación económica, ¿no?, de la población, sobre todo, ¿no?, de la gente que gana muy poco y de los que casi no tienen un trabajo seguro, ¿no? Sí, gracias.